Se fue la temporada de frío y ahora se esperan días calorosos. La recomendación nos la hace el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conredo. El efecto de estas corrientes de aire que vienen de la parte norte del continente americano que se encajonan en el Golfo de México y afectan la parte de Yucatán, Chiapas, toda esa área de ahí y por ende Petén y el territorio nacional. En este caso, esa comparación que hizo el INSIGU, me estaba manifestando según los reportes que tiene de que vamos a tener días donde el día va a ser totalmente caliente de 28 grados de temperatura, de 26 y 28 grados de temperatura y que en la noche, pues ya cuando el sol ya se haya ocultado empieza el descenso de temperaturas hasta llegar a 17, 16 grados. Estamos hablando de 10 a 12 grados de diferencia en cosa de 8 horas. De 8 horas, entonces eso viene a afectar bastante a nuestra salud y debemos prepararnos. Porque el cambio climático, si es un efecto de cambio climático, si no nos preparamos nosotros, si no tenemos las precauciones necesarias, pues vamos a descubrir ante ese cambio climático. Y eso es lo que nosotros nos preocupa y le damos a conocer a la gente, pues que por la noche va a estar bien fresco, vamos a pensar a 15 grados, es bastante fresco, y en el día va a haber un sol inclemente. Que en el sol, con dos horas que estemos nosotros bajo las inclemencias del sol, pues ya sabemos que el 23 de marzo aproximadamente está en el equinoxio de verano, donde se cambia, el día va a ser más largo que la noche, ahorita tenemos más larga la noche que el día, a partir de esa fecha ya empieza a descender, va a ser más larga, a largo el día, y en esos días el Ecuador y el meridiano brindos están casi en línea recta con el sol, y por eso los brazos y las maletas van a ser más fuertes. Eso también lo estamos promocionando, porque es importante que nos cubramos bien, usemos un tipo de medicador, un solar o alguna cosa que nos ayude a no recibir directamente los rayos del sol, porque esas son consecuencias que vamos a sufrir posteriormente, no van a ser de la noche a la mañana, sino que posteriormente, y hagamos claro también que las personas más vulnerables son los niños, y las personas de la tercera edad, ya sea por una u otra razón, por lo tanto debemos de tomar todas las precauciones como padres de familia, para no exponernos a este tipo de radiación que como son los rayos de la ley. ¡Gracias!